hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento sony cerró el acuerdo de compra de la desarrolladora de videojuegos bungee que recientemente se ha integrado de manera oficial en la familia de su consola playstation ambas compañías han concretado esta adquisición a través de sus redes sociales donde han anunciado este cambio meses después de que sony diese a conocer su intención de comprar bungee el pasado mes de enero con la redacción de rosabel melean yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv